Bueno, saluditos, saluditos, aquí comenzamos esta bonita cuesta, bonita subida, no es la primera vez, pero vamos a ver cómo le va a milagritos, porque esto se pone interesante, tenemos una moto además, permiso. Rai, bueno, aquí continuamos, tinita hace alarde de su habilidad, porque ella tiene una gran experiencia, ¿cómo le va a milagritos? Más o menos, más o menos, ¿cansa menos? Cansa menos, sí, ¿cansa menos? No, pero, ¿cómo cansa menos? Encinta. Sí, ¿cómo no? Mirad. Delechanse. Así lo vivimos acá. Guau. Ajá, niña milagritos. Un descansito o le seguimos. Siga, vamos. Vaya, pues. Hay una piedra. Aquí. Una piedra en el camino. Bye. Me dijo que mi destino era subir y subir. Llegar y llegar. A ver, pues. ¿Ya me llegaron? ¿Ya me llegaron? ¿Ya me llegaron? ¿Ya me llegaron acá? Sí. Faltan como dos terceras partes. Ahí de la bolsita. Sí, es que ella va cargada. Así las cosas por acá. Imagínese subir esta cuesta. ¿Todos los días? Todos los días. Entonces, se acostumbra. Ajá. Ya no cansa. Un cáltero de agua hasta debajo. No entregar. Sí, es que probar. Sí. Parte de la aventura aquí para la niña Milagritos de Chicago. Yo creo que aquí nos suben las muchachas. Los otros angelitos. Saludos cordiales para el chat. Saludos para los angelitos guardianes de amor y bondad. El reto. ¿Todavía falta? Sigue con angelitos. A ver cómo le va. Don Angelito no sube. Vaya, don Angelito están diciendo que no sube. Don Angelito no sube. Vaya. ¿Cree que no sube? No. Bueno, va a tener que demostrarlo él. Pero mire. La mitad. Sí. Perdón. Estamos en la mitad de aquí. Ah, la mitad. Lo más escabroso. Lo más escabroso. Guau. ¿Qué le parece a la niña Milagritos? Maravilla. De maravilla. O sea, maravilla el recorrido. No, yo lo que sigo. Bueno, entonces. Yo tenía la cara a ir. Sí. Aquí le seguimos. Doña Milagritos, por supuesto, sintiendo ya. Queridos angelitos, yo creo que no van a subir. Y el reto especialmente. No, yo me voy solita. Vaya. Sí. ¿Entendió, Denita? Sí. ¿Le quedó claro? Yo me voy solita porque si me caigo. Porque a mí no me queda claro. A mí no me queda claro nada. Nunca me ha quedado claro nada. Guau. Son momentos. Vaya, se resintió, mira. No, no se vale. Bueno, entonces. Aquí nosotros vivimos la aventura también. Dicen, síganme lo bueno. Ahí vamos. Así se disfruta esto. Saludos cordiales. Una vez más para los angelitos guardianes. De amor y bondad en especial. Le han lanzado el reto aquí a Don Angelito de Canadá. Ok, Don Angelito. Voy a venir cuando usted venga. Y hacemos el reto a quien sube primero. No, pero usted ya lo está cumpliendo. El otro año. Así las cosas. Esto se pone. Se van a reír los del video. Esto se pone. Más interesante. Nosotros con el equipo de grabación aquí. Manteniendo. El equilibrio. Constante. Guau. Tenemos que enfocar y a la vez mirar el camino. Casi lo logra. No me hace tiempo. Vaya. Me tomo un descansito por acá. Sí. Vaya pues. Nos vemos en la bajada. Vaya. Vaya. En la bajadita. Así se vive. Así se vive. Nosotros continuamos pues. Disfrutando. Doña Milagritos. A punto de lograrlo. Así un poquito mejor. Y ya está dejando el reto establecido. Para don Angelito. De Canadá. Y para los demás. Angelitos guardianes. De amor. Y bondad. Para Tatiana. Guau. Así se vive. Nosotros vamos. Creo que se nos acabará el video. Justo. En la entrada. Alcanzará un poquito más. Qué rambadita. Buenas. ¿Cómo está? Lexis. Mi niño precioso. ¿Cómo está? Milagrito. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Milagrito. Ay. Qué rambadita. Mira. Está bonita. Bien. ¿Sabe qué tenía? No viene tan cansada. No viene tan cansada. De verlo. Sí. Qué precioso. ¿Sabe qué? Sube corriendo. Esa subida. ¿Qué cree usted? Que ya vengo. Ay. Qué lindo. Qué precioso. Bueno. Perfecto. Así lo disfrutamos. Gracias. Buen. Así se vive. Adelita. Se ve. Se siente. Milagrito. Está presente. Está presente. Este. Y damos una anaranjada. Una limonadita. O algo. Una guayabada. Guayaba. Una guayabada. Perfecto. Nosotros. Regresaremos en breve. Con la guayaba. Volvemos en breve. ¿Cómo está? Bien. Con más. Mucho gusto. Mucho gusto. Gracias. Mucho gusto. Conocer. Yo creo que también. Está bien. Está bien. Es un placer. Subir. Subir. Esa cuesta. Ahora que sí está horrible. Sí. Fue apenas. Se ve uno ahí. Está bien. Ahora se imagina con carga. Si no toca. La acelerada. Ya del chorro. Volvemos en breve. Con más y mucho más. Saludos para todos. Saludos para todos los angelitos. Don angelito. Tú la espero. Pero hasta el otro año. Entre unos cuatro años yo creo. Ok.